Gracias a ustedes, gracias a la sociedad y con la rimesa en su autor del gobernador, hoy Coahuila es otro. Muchas gracias, señor gobernador. Y lo dije anteriormente y tengo que repetirlo, porque se asomaba difícil, complejo, regiones como la Laguna y estados como Coahuila. Imposibles de asombrar. Se decía que mejor pasar de lado que sufrir la posibilidad de la comisión de algún delito en la Laguna y aquí tal vez de perder la vida o desaparecer. Y con decisión, con seriedad, en la coordinación, es como hemos podido lograr vencer esos retos, lograr detener a delincuentes y restablecer el orden y la tranquilidad. Coahuila es ejemplo de voluntad política, Coahuila es ejemplo de que se pueden alcanzar y lograr vencer inercias y resolver los retos.